Es María Correa y estamos acá en la calle La Cera, en el Superville, donde yo he venido a hacer trámites y me encuentro, estaba en la cola y siento los ancianos golpear las manos, entonces como ellos agitaban sus manos, yo también agité las mías porque digo, no los están atendiendo. Miro el visor y dice una señora, llevamos más de 45 minutos que el visor no se mueve y acá no nos atienden. Entonces yo les dije, está perfecto, aplaudan, golpeen las manos porque es el derecho que tenemos. Nosotros no tenemos armas, nosotros no tenemos, el único derecho que nosotros tenemos es nuestra palabra, ¿no es cierto?, y nuestra dignidad. Lo único que hemos hecho, el guardia de acá, de este establecimiento, amenazó con hacerle causa y llevarla detenida a las personas que golpearon las manos cuando ni siquiera se habían levantado de la silla. ¿Usted en algún momento se sentía maltratada? Sí, me siento maltratada porque me dice, que ya me dijo su nombre, me lo dijo así verbalmente cuando yo se lo pregunté, pero no lo anoté. Entonces me dijo que yo le tengo que dar, que yo le tengo que dar a él mi nombre porque si no me va a llegar a la silla. Tenemos un programa de radio y imprimimos un periódico. Necesito que, así como vos me filmás, quiero que se haga bonito, ¿eh? Bueno. Esta cara es privada, por aquí. Bueno. Esto es privado, si bien soy un funcionario que estoy trabajando, este compito es privado. Exactamente. Es así. Lo coleccionamos. Escuchame, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que hay? Que amenazaron a los jubilados. ¿Quién amenazó? ¿Cuál es el problema? El guardia de adentro. Ahí está dando testimonio la señora.